Aunque tener una vivienda es un derecho del ciudadano, los altísimos precios de los últimos años han provocado que muchos jóvenes no puedan acceder a ella. Comisiones Obreras lucha por multiplicar el número de viviendas protegidas y por que todas las instituciones se impliquen en esto. De este tema hablamos en profundidad con Francisco Carbonero, secretario general del sindicato. Cada hora se construye en España el equivalente a dos campos de fútbol, unos 20.000 metros cuadrados. El crecimiento económico de los últimos años ha provocado una desenfrenada expansión urbanística. España es una de las primeras de Europa donde más viviendas se levantan, casi las mismas que en Alemania, Reino Unido y Francia juntos. Aún así, en Andalucía las personas que no pueden acceder a una vivienda se cuentan por miles y eso que unas 600.000 casas están vacías. Atrás queda el derecho constitucional que dice que todo ciudadano debe disfrutar de una y además que ésta debe ser digna. ¿Con mi sueldo? No. Lo más que me podemos aspirar es un alquiler. Yo me he metido en una hipoteca de 540 euros porque teóricamente puedo. Llego casi para pagar el alquiler y no me puedo comprar nada. Y cada vez los sueldos son más bajos. Las dificultades de acceso a la vivienda que hay en este momento inciden de forma importante en la negociación colectiva. Primero porque las necesidades salariales priman sobre las necesidades sociales u otro tipo de instrumentos que se llevan a la negociación colectiva, a la conciliación de la vida familiar y tal. Y por otro lado porque los trabajadores se ven mucho más coartados a la hora de reivindicar sus derechos porque tienen que hacerse cargo de una hipoteca que le ocupa más del 60% de su salario. Oscar y Ana quieren comprarse un piso. Hoy se han acercado con nosotros a este banco para ver si los sueldos casan con el precio del inmueble que han visto. Después de muchos números y minutos, solo queda saber, ¿compráis? Me sale a pagar 649 euros mensuales en 20 años y gano, no llego a los 1.000 euros. Las cuentas no salen. El metro cuadrado está por las nubes. En Andalucía casi un 7% más que el año pasado, casi 2.000 euros de media. Y eso a pesar de que el sector inmobiliario atraviesa, dicen los expertos, un reajuste de precios a la baja. Desde hace más de un año el tipo de interés se ha doblado, con lo cual la cuota que los españoles pagamos por nuestras hipotecas ha subido. La vivienda nueva se ha encarecido, ligado fundamentalmente al precio del suelo. Y la tercera circunstancia es la creación de hogares en España. Estos tres elementos, puestos en conjunción, dan toda esta situación que nos estamos encontrando. La vivienda está cara, cuesta más trabajo financiarla y además hay menos compradores de vivienda. Gertrudis es propietaria de una vivienda de protección oficial, una VPO. Es como se conoce a los pisos y casas de suelo público. A ellas acceden personas con características especiales, como fue su caso hace ya 13 años. Pues fue a través de Vitra, de la cooperativa de comisiones obreras, que nos informamos, nos metimos en la lista y pudimos tener acceso a una vivienda. Una vivienda que como veis y como vais a ver, podéis comprobar, es muy digna. Que tiene 90 metros cuadrados, tiene cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, un garaje, trasteros... Eso, si te sales de lo que puede ser una cooperativa y te vas a una inmobiliaria o te vas a lo que es algo privado, imposible. Más suelo de este tipo. Es una de las reivindicaciones que desde el sindicato comisiones obreras se hace a la ley de la vivienda que se prepara en estos momentos en Andalucía. Una normativa que promete una casa a los andaluces con sueldos inferiores a 3.100 euros y el alquiler de menos del 25% del sueldo. Nosotros tenemos los medios y los recursos necesarios para favorecer que las personas puedan adquirir una vivienda de protección oficial, sin duda alguna. Y en ese sentido, lo decimos y lo reiteramos, que lo que va a favorecer es el empleo en unos momentos donde se está planteando cierta alarma porque la construcción va a caer. El proyecto de esta misma obra está generando de 50 a 70 empleados a lo largo de dos años de duración. Mantiene lo que en época de crisis, en época donde la vivienda libre tiene menor incidencia en el mercado, pues la UPO se sigue manteniendo a un ritmo alto. Es de los ayuntamientos de quienes debe partir la iniciativa de construir viviendas protegidas, como las de esta obra. Cuestan 90.000 euros, una cuarta parte de lo que valen justo las de al lado, de renta libre. Desde Comisiones Obreras estamos elaborando conjuntamente con UGT un pacto, un acuerdo, en donde fomentemos e incidamos en el ámbito social, en todos sus aspectos, tanto municipal como territorial, el fomento de la vivienda protegida, tanto en alquiler como en la compra y adquisición. Seguro que en alguna ocasión, de su boca ha salido la expresión como en casa en ningún sitio. La vivienda es el hogar en el que las risas y las tristezas se multiplican o se restan, el refugio del guerrero, la calma después de un día estresante de trabajo o una mala nota en un examen. Es el derecho a vivir o convivir. Hoy, un lujo imprescindible. Tener una vivienda digna es un derecho universal. Comisiones Obreras aboga y también trabaja porque este derecho se ha disfrutado de todos los andaluces y las andaluzas. ¿De qué manera lo hace y con qué instrumentos? Es verdad que en Andalucía crecemos mucho. Cuando no hay una posibilidad de acceder a la vivienda en condiciones y en posibilidades asequibles para los trabajadores, se está perdiendo calidad de vida, se está repartiendo más la riqueza que hemos generado los andaluces y por tanto se están generando desigualdades y ahí trabaja permanentemente Comisiones Obreras para darle un cambio a esas políticas. Precisamente en Andalucía se tramita una ley en estos momentos que promete ser garante de la igualdad a la hora de acceder a una vivienda. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa? Lo que esperamos es que el pacto por la vivienda en Andalucía se consolide en un consenso amplio de los agentes económicos y sociales con el gobierno, que sea una prolongación del diálogo social porque será la mejor forma de posibilitar, primero, que se cumpla y segundo, que alcance los objetivos que para nosotros son dos. Uno, el que la gente pueda acceder en mejores condiciones a una vivienda y que no le hipoteque su vida y otra, el que la actividad económica del sector de la construcción que ha sido motor durante muchos tiempos de la economía andaluza siga generando empleo y siga generando riqueza. La vivienda protegida, la subepo, es una solución para miles de familias y jóvenes. ¿La gestión de este tipo de suelo es asunto de interés para comisiones obreras? Nosotros desde comisiones obreras vamos a plantear junto con la Unión General de Trabajadores una necesidad, en primer lugar, a la Federación de Municipios de Andalucía de hacer el acuerdo y compromiso que vayan encaminados a liberar ese suelo y nos vamos a dirigir también a los ayuntamientos de Andalucía para que adquieran compromisos con los sindicatos de forma que pongan a disposición inmediatamente y lo antes posible un suelo para viviendas protegidas porque esa es la solución de futuro y esa es la solución que sin ninguna duda tiene que iniciarse ya para que en el plazo de dos, tres, cuatro años cuando se inicien proyectos se inicien las obras puedan estar, terminar las viviendas y haber alcanzado el objetivo final que es que la gente tenga mejor calidad de vida porque no le hipoteque tanta parte de su salario la adquisición de una vivienda. Por último, y un tema que realmente nos interesa, ¿cuál es la apuesta de Comisiones Obreras para los próximos meses en relación a la vivienda? Comisiones Obreras tiene dos apuestas fundamentales, una, las políticas sociales y la otra, la de favorecer de inmediato el que se pueda tener acceso a una vivienda en condiciones dignas y en condiciones que no hipoteque permanentemente la vida de la gente, que la riqueza que se genera en Andalucía se reparta de mejor forma y una de las formas de repartirlo es la posibilidad de acceso a una vivienda en unas condiciones adecuadas a los salarios que se tienen. Esto es objetivo prioritario para Comisiones Obreras y por lo que vamos a pelear por conseguirlo en el menor tiempo posible. ¡Suscríbete al canal!